Cambiamos de tema ahora, vamos a hablar de la situación de los barrios de la ciudad de Mar del Plata y algunas esquinas en que los propios vecinos o quienes no son vecinos de ese barrio lo utilizan como basurero. Esquinas que permanecen muy sucias y la gente del barrio está cansada de estas situaciones, Martín. Es por eso que piden primero conciencia en no trasladar la basura en un vehículo a la esquina, dejársela a un vecino y no crear estos microbasurales en baldíos, en distintos sectores. Son cerca de 100 en la ciudad de Mar del Plata. Ahora, gracias a la denuncia de vecinos al 147 y de fotografías que pudieron realizar empleados municipales, comenzarán a multarnos. Combatiendo los microbasurales que se generan en la ciudad en distintos lugares. Hoy estamos aquí en este lugar, pero permanentemente estamos en distintos barrios de Mar del Plata y la verdad que lo que necesitamos es la colaboración de los vecinos. En los últimos días, detectaron vehículos particulares arrojando basura en la avenida Paso y Las Heras. También a personal de una empresa constructora lavando el camión en esa esquina. Con estas fotografías y denuncias de los vecinos al 147, el municipio comenzó a realizar multas a quienes tiran residuos y generan estos microbasurales. Cuando son detectadas, claramente se las puede multar. Y si no, también lo que pedimos es la colaboración de los vecinos, llamando al número 147, diciendo cuál es lo que está pasando y nosotros vamos a acudir en el momento. Porque la verdad que nos interesa poder ir, digamos, sancionando fuertemente a las personas que tienen, digamos, este tipo de conductas que le hacen muy mal a la limpieza y al medio ambiente de Mar del Plata. Y por otro lado, también, digamos, tienen una ingratitud con los vecinos. No hay derecho que un vecino tenga en su esquina un montón de basura tirada por una persona que generalmente no vive en ese barrio, sino que viene de otro lado a tirarla. ¿Hay un número estimado de cuántos basurales así hay en la ciudad? En Mar del Plata nosotros tenemos una cantidad importante. Algunas, obviamente, los hemos ido tratando de erradicar, pero hoy seguimos teniendo un número importante de lugares que permanentemente hay o camiones, o contenedores, o vecinos en camionetas que tiran la basura. Estamos hablando cerca de 100 lugares.